Este 22 de septiembre se realizó la exposición de los festivales y fondos concursables 2017. Los ganadores realizaron el lanzamiento de sus trabajos. En el caso de Jaime Pérez, presentó su CD de cuentos. O sea que esta producción se vaya a las unidades educativas y que el objetivo sea que sirva de material didáctico para las escuelas, para el desarrollo artístico musical de las niñas y los niños de las escuelas. La Asociación Amupaquín, por su lado, dio a conocer su trabajo, en el que se destaca el apoyo que ellas realizan dentro de sus comunidades como parteras. Nuestros cuentos, nuestros saberes ancestrales, nuestros hijos que lleven adelante y además ha sido de que en las escuelas, las instituciones que tengan, que vean eso y así que valoricen las costumbres ancestrales de las quichuas. Giovanni Alomoto, quien pertenece a la zona alta de Napo, participó con la temática del conocimiento ancestral para la sanidad. Que estas prácticas y tecnologías médicas que llevan adelante tanto Sirae y Amupaquín es necesario que sean incorporados al sistema de salud público porque es un patrimonio inmaterial de la provincia de Napo. Y más que todo, hace unos 15 días, unas tres semanas, el presidente de la República habló de que iba a crear un sistema de salud pública denominado el doctor del bar o el médico del bar. Entonces, puedo decir claramente que esa sería una clara salida para que estas dos organizaciones puedan ser incorporadas al sistema de salud. Los fondos no reembolsables con los que se financió cada proyecto también servirán para replicar en territorio el propósito de cada festival. Porque hablar de proyecto se ve siempre algo grande, pero el Ministerio le ha llamado proyecto, pero son propuestas culturales muy interesantes, muy innovadoras y que tienen que ver mucho con nuestra identidad. Por esta razón, este trabajo que hemos venido trayendo desde el 2016 y lo estamos concluyendo desde el 2017, para nosotros como Ministerio de Cultura es un placer de llegar a la ciudadanía, de llegar a los actores y gestores culturales. Los ciudadanos miraron con agrado los resultados obtenidos en este largo proceso, el cual deja como precedente las buenas iniciativas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ali TV, la televisión pública de Napo.